Queremos saludar a toda la gente que nos da a través de Plan B y estamos bien contentos que nos hayan tomado en cuenta la única banda del género sinaloense que está en este tipo de eventos y en contentos, bien felices de la vida por estar aquí con toda esa gente y con todos los artistas, esperemos y no quedarle mal a la gente de Monterrey y esperemos y se divierta esta tarde con la música adictiva. Esperemos que esta tarde nos salga muy bien las cosas, aunque siempre a veces es espontáneo y cambian un poquito las cosas, pero dependiendo del público, como interactúa con nosotros, es como nos comportamos también en el escenario. Creo que la adictiva se ha dedicado estos 24 años de carrera a darle lo mejor a la gente y espero que esta tarde no sea la excepción. Ayer descansamos y escuchamos a algunos grupos locales que son muy buenos, el rock les gusta mucho a Isaac, hoy está encantadísimo de estar acá en este gran festival, nosotros contentísimos también. Estamos promocionando el disco número 14, la adictiva, que contiene 13 temas, con compositores como el señor Horacio Palencia, Espinoza Paz, Gerardo Ortiz, Fabián Pacheco, es un disco muy completo, algo diferente a los discos anteriores de la adictiva, vienen corridos, cumbias, románticas, viene un poquito de todo para bailar, pistear, conquistar a la pareja o la que no es pareja también.